¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buen lunes, buen inicio de semana. Hay varias cosas de las que quiero platicar hoy y tienen que ver con lo mismo, con la trampa. De diferente origen. Lo de Nahuel Guzmán, lo que le hacen a Marega y lo que pasa con los astros de Houston. Ya saben que siempre he sido muy respetuoso de evaluar a la gente dentro del terreno de juego. Si fuera de la cancha son fiesteros, si fuera de la cancha tienen una vida familiar que no perjudica a nadie, si fuera de la cancha tienen preferencias de cualquier importancia, de cualquier naturaleza, ese es su problema y los periodistas tenemos que analizar lo que pasa en la cancha. A menos que de pronto, 24 horas antes de un partido vital, se sepa que un jugador está trasnochando. Si no tiene permiso, pues en ese momento sí la crítica vale porque está afectando lo que va a hacer como profesional. Pero vamos primero por el caso de Nahuel Guzmán. Un arquerazo indiscutiblemente y fuera de la cancha puede ser que no sea de lo más simpático, por eso me da lo mismo. Pero dentro de la cancha sigue teniendo comportamientos y desplantes completamente fuera de lo que el reglamento contempla. ¿Y por qué no se lo aplican como debe de ser? ¿Por qué le permiten toda clase de barbajanerías? Porque esos son los detalles que tiene Nahuel Guzmán. ¿Por qué no puede dedicarse solamente a su chamba que lo hace muy bien? ¿Por qué siempre tiene que estar retando a los árbitros? ¿Por qué tiene que estar en conflicto con los jugadores rivales? Eso no es competir, eso no es excelencia, eso no es algo que legitime el valor de ganar, eso es hacer trampa de alguna manera. Y no entiendo por qué en el juego contra Santos no se aplica el bar que de pronto se entromete tantas veces. En esa jugada clarísima, clarísima la toma, donde hay una obstrucción del jugador de Santos que entorpece el recorrido de Nahuel, pero Nahuel no tiene por qué tomar la justicia por su propia mano y tirar esa patada. Era obstrucción del jugador del Santos y expulsión para Nahuel Guzmán. ¿Por qué le permiten tanto? ¿Y por qué se lo permiten repetidamente? Porque le tienen miedo, porque Tigres pesa mucho, porque el Tuca se va a enojar. Hay que ser parejos con el América, con los Tigres, con los grandes, con los ricos, con los chiquitos, porque si no, no le das credibilidad a tu liga. Es increíble lo que le han permitido históricamente a Nahuel Guzmán. El Patón, que es un gran arquero, pero no sé por qué todo el tiempo está en conflicto, ¿qué le pasa? Debe tener un poquito de mayor paz espiritual como para salir a la cancha y encontrarse con un mejor estado de ánimo. Y si no tiene la paz espiritual fuera de la cancha, pues es un problema, pero no puede arrastrar su impotencia o sus traumas al terreno de juego. Ese es uno de los temas que quería comentar con ustedes y no entiendo cómo no en la liga se preocupan por atender más y en mejor momento estos asuntos. Lo de Marega en el fútbol de Portugal y es hora de que la FIFA tome determinaciones claras, contundentes, que haya pérdida de puntos, que le duela muchísimo a los equipos, que haya dolor en los bolsillos de los dueños de los clubes. No se puede permitir este tipo de actos de discriminación, no se puede permitir que un ser humano lo denigre gritándole como chango o haciendo alusión al color de su piel para hacerle sentir que es menos. Ya no son esos tiempos. Este partido además tiene que suspenderse cuando ocurra y tiene que ver con un dolor en serio socialmente que nos haga pensar que lo de menos son los puntos y el dinero, pero sigue siendo lo de más. Y Marega dice, ¿sabes qué? Yo me voy, pide su cambio y nadie hace nada. Es increíble los grados de indiferencia que tenemos en estos tiempos sociales y no solamente se trata de México, hay una decadencia en general en cosas muy importantes que tienen que ver con valores y principios y el deporte se supone que es una gran plataforma, un gran catalizador de la esencia, de lo grande que puede ser el ser humano compitiendo en buena lid, haciendo deporte, en fin, generándose salud. Y, pues, provocando muestras de inspiración en los niños y en los adolescentes. Pero, en fin, ahí está lo de Marega que fue realmente triste. Ahí están las imágenes en redes sociales. Casi nadie lo defiende. Él sale impotente y dice, quiero mi cambio, no puedo estar aquí. El partido tiene que suspenderse, repito, y tiene que terminar esto en pérdida de puntos. En México, en China y en donde sea, en ligas importantísimas o en ligas amateur, no se puede permitir esto. Si pasa de pronto en una escuela, en Chilpancingo, por ejemplo, donde tenemos gente de raza negra, México-Africanos, no se puede permitir esto. No hay que tolerarlo. Ya no son los tiempos. Y el tercer caso tiene que ver con los astros de Houston, que la realidad es que han tratado de hacer como un mea culpa, diciendo que, pues, se equivocaron en el robo de las señales. ¿Y de qué sirven las palabras? ¿Y de qué sirven las palabras? Si no hay realmente una conciencia de decir, ¿saben qué? Póngale un asterisco al trofeo, o regresamos el trofeo. Porque están reconociendo su error y ofreciendo disculpas porque los atraparon, porque los cacharon. De otra manera no lo hubieran hecho. Si no los hubieran descubierto, serían ahorita tan campantes todos esos jugadores estrella de grandes ligas que admiramos durante muchísimo tiempo. A mí se me cayó completamente Altuve, por ejemplo, después de reconocer que era un latino con esa estatura y con ese poderío. Ahora yo pienso que Altuve es uno de los grandes tramposos de la historia, por mencionar a alguno de ellos. Todos ahora dicen, sí, la verdad la regamos. No, si la regaron, que asumen las consecuencias. Sé que hay muchas implicaciones de apuestas y de todas las cosas. Imagínense qué se hacen con las apuestas y qué haces con el trofeo. Se los das a los Doyers. Pero los propios jugadores tendrían que decir, no lo merecemos. Y después, ya que en grandes ligas el comisionado tenga mayores elementos como para sentirse presionado para una decisión en un sentido o en el otro. En fin, estamos viviendo tiempos decadentes también en el deporte y aquí están estos tres ejemplos de mayor o menor importancia. ¿Qué piensan? Déjenme sus comentarios. Saludos, cambio y fuera. Y gracias, gracias por estar presentes en este canal, su canal en YouTube. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!